Amigos y amigas de Oso Pirata, bienvenidos, nos vinimos y nos colamos de nuevo al juego de los parrilleros en contra de los tiburones de Cancún el día 20 de mayo del 2022 y por aquellos que no nos creen que estamos a nivel de cancha, pues te invito a que veas que si estamos a nivel de cancha así que bienvenidos a esto que va a ser el resumen del juego de parrilleros en contra de tiburones, sigue viendo Oso Pirata ¡Apulido a vivir! 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 ¡Apulido a vivir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 sin anotaciones y esto es producto del entrenamiento que se ha dado ha habido mucho entrenamiento del lado de la defensiva y estamos en pleno desarrollo creo que el equipo tiene mucho que dar aún como te decía, creo que de un 100% debemos estar en 60% de la capacidad, aún hay mucho que trabajar. Oye, nos comentas eso mucho que trabajar, pero viene una próxima semana una salida muy difícil contra unos pioneros que también vienen vienen dando un buen papel en la liga Sí, un equipo bien coachado un equipo con muchas estrellas también que no va a ser nada fácil, va a haber que trabajar mucho durante esta semana y es un partido de visita, entonces pues es doble el peligro La invitación para que vean el próximo partido sabemos que se transmite a través de redes sociales pero para que la gente no se lo pierda la próxima semana. Sí, la próxima semana estaremos jugando allá en Querétaro y la siguiente semana ya estaremos aquí de regreso para jugar en contra de los tequileros que es otro equipo que también está jugando muy bien. Pues muchas felicidades con el mundo, como siempre un excelente trabajo y pues nos estaremos viendo aquí el próximo día 3 para enfrentarse a tequileros. Gracias a ti, gracias por la oportunidad Muy bien amigos, estamos aquí con Eduardo Castañeda, un partido que se jugó un excelente nivel con la defensa ¿Cuál fue la clave en un partido que fue un poquito físico de más en algunos momentos? Sí, la verdad sí, la verdad venían muy preparados los tiburones, la verdad tuvimos un muy buen scout sobre sus jugadas y sobre su línea ofensiva y pudimos ahí contrabloquear varias de ciertas maneras, pero pues yo creo que fue el empeño y las ganas de pospararlos, verdad. Oye, una defensiva que cada semana se ve mejor la semana pasada se vieron muy dominantes y que les viene un partido muy complicado contra unos pioneros que también están haciendo un excelente papel. Sí, fíjate la verdad, vienen muy bien los pioneros, vamos a casa de ellos, pues es un poquito, quieras o no jugar fuera, complica un poquito más las cosas de lo normal, pero vamos, yo creo que vamos a tener una buena semana de entrenamiento y vamos a depender mucho del scout que vamos a tener sobre ellos. Oye, el ambiente, la gente estaba muy metida, vimos que había un poquito menos de gente que el partido anterior, pero más ruidosos, más prendidos, unas palabras para la gente. Sí, no, la verdad, la verdad, gran apoyo, se siente bonito, que vengan y te apoyen y que te echen porras y todo, y pues un agradecimiento por su apoyo incondicional, o sea, a la gente bonita de Monterrey que viene y nos echa las porras con todo el corazón. Ok, pues perfecto, y te queremos regalar, de parte del show de Oso Pirata, te queremos regalar un Walter Allen, para que invites a la gente también a que no se pierda los lunes a las 8 de la noche, Oso Pirata. Los lunes 8 de la noche, Oso Pirata, los vamos a estar esperando, muchas gracias por vernos. Oye, pues muchas gracias, excelente juego, felicidades, y nos estamos viendo. Gracias a ustedes.